... Antes que todo quería agradeceros la oportunidad de estar aquí. Y sí, como había dicho Ferran, es que voy a hablar del tema en que trabajo y es un tema que me parece a mí apasionante, pero es un tema que es ciencia, pero la intersección de diversas áreas de la ciencia. Entonces tenemos aquí la información junto con la cuántica, y la cuántica es una cosa que normalmente cuando la gente me pregunta ¿en qué trabajas? y digo en la cuántica, es súper complicado. Entonces yo creo que es una cosa que a la gente le interesa en general, y la información está clara que en los días de hoy todo es información. De hecho yo tenía un gráfico que no lo he puesto, pero que enseñaba la autorización de la palabra información desde el principio del siglo XIX hasta ahora. Entonces el gráfico hace así, ahora la información está muy escrita en los libros, es un tema que es muy importante. Bueno, esto es una charla informal de introducción, cada vez que queréis interromperme para hacer una pregunta, hacerlo. Perdonad mi español, mi castellano, mi no catalán, que no se habla catalán, entonces cualquier cosa, decid. Entonces empezando, la primera cosa que quiero hacer aquí es preguntaros ¿qué es para vosotros la información? ¿En qué consiste la información? ¿Tenéis alguna forma? Porque es algo con que trabajamos, tenemos que definir la palabra más o menos. Transmitir datos. ¿Transmitir datos? ¿Algo más? Noticias. Noticias, por ejemplo. Pero siempre podemos pensar que información también es leer o es todo lo que observamos. Entonces la definición más abstracta, pero más englobante que he visto de información es esta. Está en mi cupid y dice que información es la respuesta a una pregunta. Siempre que hay una pregunta y nosotros observamos algo y tenemos una respuesta, esto es la información. Entonces, pero ¿dónde está esta información? La información está en la observación directa o indirecta de algo. Y esta algo serán los datos, los mensajes. Y esto tiene una forma muy generalizada. Los datos pueden ser como una imagen, esto nos da alguna información, un sonido, puede ser un texto. O sea, hay diversas formas de representar información, hay diversas formas de tener datos. Pero desde un punto de vista de la ciencia, ¿qué es la información? Entonces, hay un ramo de la ciencia que se llama la teoría de la información y que pretende analizar la información en un punto funcional. Es decir, ¿qué puede hacer con ello? ¿Puede cuantificar? ¿Puede procesar de forma eficiente? Entonces, voy aquí a decirles los tres principales ramos de la teoría de la información, de la ciencia que tradicionalmente hablan de información. Uno es la criptografía. Y la criptografía es la ciencia que estudia cómo proteger la información. Es decir, si yo quiero comunicar con una persona que está lejos de mí y quiero que el mensaje no sea percibido por nadie más, ¿qué hago? Voy a encriptar mi mensaje, voy a protegerla, voy a ponerle un hallazgo, voy a hacer algo que haga con que nadie más vaya a comprender de qué va este mensaje. Otra cosa, otro ramo de la teoría de la información es la computación. Es decir, ¿cómo puedo procesar yo información de una forma automatizada? Eso es lo que hacen los computadores. Pero, ¿qué hace realmente un computador? Es decir, yo tengo un problema y tengo un algoritmo, una forma automática de solucionarlo. Quiere decir que le puedo dar instrucciones a una máquina y esta máquina me da la respuesta a mi pregunta. La teoría de la computación lo que hace es realmente comprender qué tipo de problemas podemos dar a una respuesta, saber cuánto tiempo en general le lleva a tener una respuesta. Es esto. Después tenemos, en el otro canto aquí, la teoría de la comunicación. Y es la teoría de cómo transmitir y almacenar la información de una forma eficiente. Es decir, cuando tenemos un canal de comunicación, que sea una línea telefónica, lo que sea, tenemos un mensaje y que lo queremos enviar. Pero sabemos que estos son recursos limitados. Entonces, tenemos que codificar el mensaje de la forma más eficiente, más pequeña, para que no vaya a gastar muchos recursos cuando vaya a enviar este mensaje. También creo que este mensaje sea bien recibido, aunque exista ruido en el medio del canal. Entonces, la teoría de la comunicación hace es saber cuál es la forma más eficaz de hacer este tipo de transmisión y almacenamiento de información para tareas de comunicación. Estos tres ramos, yo diría que se puede decir que ya han empezado hace mucho tiempo. Por ejemplo, la criptografía existe desde que se quiere proteger un mensaje, o sea, desde que hay guerra se quiere hacer esto, hacer una criptografía. Computación, yo diría que existe más cuando empiezan a haber máquinas que hacen esta cosa de una forma automatizada, porque es lo que nos da el poder de poder cuantificar a larga escala. Y la comunicación también surge con la existencia de canales de comunicación. Entonces, todo esto tiene un gran impulso en los años 40. Entonces, con el avance tecnológico, que también ha sido motivado por las guerras, por lo que sea, por la invasión del computador, todo esto. Pero estamos hablando de ciencia, de teoría de la información, y la ciencia lo que hace también es reducir los conceptos a unidades fundamentales. Entonces, ¿cuál es la unidad fundamental de la información? Aquí les voy a decir qué es el bit. El bit, que es la palabra corta para binary digit, que es un dígito binario, es decir, que tenemos una pregunta y tengo la respuesta sí o no. ¿Es verdadero o falso? ¿El 0,1? Es decir, es lo más pequeño que puede dar de información. Y lo interesante es que los bits, si tenemos un sistema binario, es decir, una secuencia de 0,1, puede representar cualquier tipo de información. Es la forma más simple de representar datos. Y esto es lo que posibilita que yo tengo aquí un ordenador y tengo todo este tipo, tengo imagen, escuchar el sonido, todo está aquí codificado en mi ordenador en el sistema binario, en secuencias de 0,1. Por ejemplo, aquí tenemos un texto y la letra E se puede codificar de esta forma, con 0,1. Por ejemplo, en esta imagen tenemos aquí un píxel, también igual, este píxel, su color, su posición, se puede codificar de otra forma, pero también en el sistema binario. También pasaría lo mismo con un sonido. Esto es para tener una intuición de qué está pasando aquí. Aquí, ejemplos de procesar de información en la era digital clásica. Aquí tenemos esta imagen. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos en la era digital? La convertimos en código binario, siempre, para que la máquina la comprenda. Por ejemplo, nuestra tarea sea que quiero enviar este mensaje a través de un canal y quiero enviarlo de la forma más eficiente. Entonces, voy a hacer una compresión de datos. Puede ser que esta misma imagen pueda ser codificada en un código un poquito mejor, aún en el sistema binario, pero más corto. Y aquí lo hago. Y al final tengo el mismo mensaje, o sea, la misma información, pero los datos son un poquito diferentes, pero la información es la misma. Otra tarea será, por ejemplo, la inscripción de datos. Es decir, que yo quiero enviar este mensaje de una forma secreta, lo que hago es pillar esta secuencia aquí, le aplico una regla cualquiera, que es una regla secreta, que es mi llave, y que la transforma en otra cosa diferente, y que esto, si utilizamos el mismo código que utilizáramos aquí, vemos una persona feliz, que realmente no consiste en lo inicial. Entonces, si yo envío esto, alguien que intercepte el mensaje no va a comprender el contenido de mi, cuál es la información que quiero transmitir. Otra posibilidad son los procesados de datos. Tengo esta imagen y tengo un ordenador y tengo un programa que me permite saber cuál es la, identificar expresiones faciales. Entonces, aquí lo pongo, el resultado de la computación es también, otra vez, una secuencia de dígitos, de bits, y que esto, en texto, quiere decir que la expresión es terror. Pero, en todo lo que hemos enseñado anteriormente, os doy ejemplos de cosas que se hacen, siempre tiene máquinas, tenemos microprocesadores, fibras ópticas de comunicación, tenemos memorias donde poner la información, pero tenemos una visión muy abstracta, es decir, que yo nunca tengo en cuenta el sistema físico que está por detrás. Es algo que me olvido. Parece que la teoría de información, como fue creada y como fue vista hasta hace 20 años, era una teoría casi solo matemática, sin tener en cuenta el sistema físico. Pero, ¿eso es cierto? Puede ser que el hecho que yo codifique la información en los sistemas físicos que son regidos por leyes diferentes, voy a tener diferentes proveedores de información. Y, de hecho, hay una relación entre esto. Y es esta conexión entre diferente física, está relacionada con diferente tipo de información que está en la base de la información cuántica. Entonces, la información cuántica es la teoría de la información que está codificada en sistemas cuánticos, sistemas físicos regidos por las leyes de la cuántica. ¿Y qué nos ofrece? Y os voy a decir ya para qué estáis así más atentos, pero puede ofrecer criptografía incondicionalmente segura, algoritmos más peligrosos, es decir, que puede solucionar problemas que no puede con información clásica, con un ordenador clásico. Puede hacer teleportación cuántica, es decir, transmisión de información de un estado cuántico a la distancia que se quiera. Entonces, la información cuántica, no solo conceptualmente, depende de la información, depende del sistema físico, pero también tiene una aplicación muy interesante a nivel del día a día. Otra cosa es que la información cuántica, y esto me parece muy interesante, es el hecho que va a sacar de la mecánica cuántica, de la física cuántica, una ventaja, porque la mecánica cuántica, los físicos que están aquí, los otros que quizás también saben esto, ha sido como una teoría un poco rara. Es una teoría que describe los fenómenos de la naturaleza a una escala muy pequeña, pero es raro, parece que es nada intuitiva, y hay fenómenos que nadie comprende, y lo que pasa en la información cuántica es que utilizamos estos fenómenos que no tienen equivalente clásico para procesar información de una forma más potente. Pero antes de hablar realmente de qué es la información cuántica, tengo que decir un poquito de qué es la cuántica. Y para decir que es la cuántica, tengo que compararla con la física cuántica con la física clásica. Entonces, la física clásica, es la física que surge en el siglo XVI, la física de Galileo, de Newton, de los que vienen después, y es aquella que se aprende en las escuelas. Es una física muy intuitiva, es una física que nosotros lo tenemos como natural. y, por ejemplo, tenemos aquí, en la física clásica, quiero conocer la dinámica de una partícula. Para saber la dinámica de una partícula de un projétil, solo tengo que saber sus condiciones iniciales, las fuerzas que están aplicadas a este projétil, y puedo saber a cada instante del tiempo cuál será su trayectoria. Aquí tenemos un vector que va a describir la distancia a la origen, el h que es la altura, aquí la velocidad de este projétil en cada instante de tiempo. Está todo muy bien descrito. También tenemos descripción de fenómenos andulatorios, saber cómo se propaga una onda del mar, del sonido, eso también está bien descrito en la física clásica. Pero en el principio del siglo XX había experimentos o había fenómenos que no se comprendían muy bien. Uno de ellos es la realización del cuerpo negro, pero yo no voy a entrar mucho en detalles. Lo que quiero decir es que en el principio del siglo XX se llega a la conclusión que es necesaria una nueva física para describir todos los fenómenos que se observan a una escala atómica o subatómica. Entonces aquí tengo, yo doy dos padres de la teoría clásica, la teoría cuántica tiene muchos y más, porque es una teoría que fue siendo construida, porque no es, es que es un poco de observación de fenómenos y intentar explicarlos. Y en esta teoría una de las cosas más fundamentales es que dejamos de tener partículas o ondas. todo tiene un comportamiento, o sea, cada partícula tiene un comportamiento también de onda y las ondas también tienen comportamiento de partículas. O sea, son conceptos que no se pueden separar. ¿Y cómo se puede imaginar esto? O sea, ¿cómo se puede imaginar una partícula que es una onda al mismo tiempo? Nadie lo sabe hacer, pero cuando se hacen las cuentas es necesario tener en cuenta que la descripción del estado físico tiene en cuenta que las partículas tienen también un comportamiento ondulatorio. Bueno, aquí un ejemplo. Quiero explicarlo lo que es el estado de una partícula cuántica. Vemos aquí un sistema muy sencillo que es una caja y tengo una partícula que está aquí en el lado izquierdo de la caja. Esto es un estado clásico, es decir, la partícula está en el lado izquierdo. Bueno, en la clásica la partícula puede también estar en el lado derecho. Todo bien. Entonces, aquí tengo que en la física clásica antes de hacer una medida lo que tenga la partícula en el lado izquierdo, después de medir la partícula estará igual en el lado izquierdo porque la medirición no está interveniendo en la física del sistema. Es una mera observación. Lo mismo para el estado uno. ¿Qué pasa con la cuántica? En la cuántica tenemos la partícula más o menos en los dos sitios. Quiere decir que está en una supervisión de estar en el lado izquierdo y en el lado derecho. O sea, yo aquí escribo supervisión de serie uno. Aquí abajo tengo la expresión matemática o física matemática que utilizamos los físicos para representar este estado cuántico. O sea, de estar aquí y aquí al mismo tiempo y tengo este vector es para decir que es un estado cuántico. El uno aquí con este trazo y esta cosita aquí es también para decir que hay otro estado cuántico. Este estado es aquí y esta es la letra A y B lo que significan a ellas. Significan que yo cuando observo este sistema voy a tener una cosa muy curiosa que es la siguiente que es observo y la partícula va a un lado. Yo he puesto para el uno pero podría ir para el cero. Ir quiere decir que yo solo observo ella en el estado cero o uno pero la probabilidad que yo la observe en el cero va con A cuadrado es proporcional a este A y en el uno con B cuadrado. Y esto simplificando un poco yo sé que la ciencia pero la ciencia es esta cuando hago una medición de 0 y 1 en la cuántica yo sé que voy a proyectar. Entonces lo que pasa es que la observación en la cuántica perturba el sistema y esa es una probabilidad que no existe en la clásica. También quería abrir un paréntesis no sé si habéis escuchado ya hablar del gato de Schrödinger pues el gato de Schrödinger es realmente esto es un gato que está en su posición de estar vivo o muerto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hemos visto nunca un gato de Schrödinger? Es que el gato de Schrödinger no es a escala microscópica. En principio es posible hacer un gato de Schrödinger pero es necesaria tanta tecnología que no lo logramos. Pero sí que si observamos a la escala microscópica estos efectos son observables. Y bueno el sistema anterior ya tenía un poco la intervención de lo que quería que es ¿cuál es la unidad fundamental de la información cuántica? y la unidad fundamental de la información cuántica es el qubit que es un quantum bit. Es muy análogo es el paralelo del caso clásico. El quantum bit representa la más pequeña cuantidad de información cuántica y cualquier sistema cuántico de dos niveles puede ser pero es un buen sistema para codificar un qubit. Puede ser por ejemplo el estado de polarización de un fotón porque el fotón tiene un estado de un grado de liberdad que es su polarización que puede ser horizontal o vertical. Por tanto podemos codificar qubits y estados de polarización de fotones. Puede ser el estado de excitación de un átomo. El átomo puede estar en un estado energético más excitado o en su estado fundamental. O sea, estado excitado o fundamental. O el spin de un electrón. El spin también es algo que no tiene paralelo clásico pero que en la cuántica existe este grado de liberdad y los electrones pueden tener un spin que está orientado hacia arriba o orientado hacia abajo. Y todos estos son sistemas físicos donde puedo tener mis qubits, donde puedo hacer mi procesado de información cuántica. Y aquí tengo otra vez un diagrama pero ahora de la teoría de información cuántica. Y de nuevo lo que tengo es la criptografía pero ahora cuántica. Y la principal pregunta que hace la criptografía cuántica es ¿cómo hacer comunicación segura cuando tengo acceso a estos sistemas cuánticos más peligrosos con estas propiedades de que se mido, voy a cambiar, si hay otras propiedades que voy a hablar ahora, pero ¿cómo hago comunicación segura con estos sistemas? Tengo ventaja. Después otro, ¿qué problemas puedo solucionar si tengo ordenadores cuánticos? Entonces, imaginemos un ordenador que no teniendo bits tiene qubits y que tenga operaciones diferentes operando sobre estos sistemas. ¿Puedo solucionar problemas diferentes o puedo solucionar los mismos problemas pero con más rapidez? Eso es el tema de la computación cuántica. Otra área es la comunicación cuántica y se pregunta ¿cómo transmito estados cuánticos de una forma eficiente? Ahora, la comunicación no es de información clásica, no son los bits, son los qubits, o sea, ¿qué quiere decir? que tengo que ver el sistema físico que es un sistema físico cuántico y cómo voy a transmitirse de una forma eficiente. También, y voy a poner aquí adentro de la comunicación cuántica el envío de información clásica pero a través de un canal cuántico. ¿Tengo ventajas o no tengo ventajas? Y bueno, esta es la forma clásica de pensar en la teoría de la información cuántica, la forma clásica digo más tradicional porque en los últimos cinco años quizá yo podría poner más unos puntitos extremos pero por coherencia, simplicidad, coherencia, pienso que estos son los principales y otras cosas surgirán para una nueva charla quizá de aquí a unos años. Y bueno, eso lo quiere decir que ahora esta teoría de la información cuántica tiene en cuenta la física, entonces es una teoría interdisciplinar de la física, de la matemática, ciencia de la computación, las ingenierías que son muy importantes para poder implementar esos sistemas y bueno, y paso a a describir un poco de los logros de la información cuántica. La primera cosa que quiero enseñaros y que para mí es quizá lo más espectacular que es el protocolo cuántico y es el primer protocolo que nos da una criptografía que es incondicionalmente segura. Entonces, esto fue, este es un marco y fue el primer ejemplo de protocolo cuántico desde siempre y fue pensado por Bennett y Brassard en 84, fue publicado en 84 y o sea, es realmente como una descubierta que ha abierto el campo, pero para explicarles la importancia de este protocolo tengo que volver un poquito atrás y pensar lo que es un protocolo criptográfico. Entonces, ya había dicho que el objetivo de este tipo de protocolos es enviar información privada y lo que tenemos siempre es, tenemos una persona que va a enviar su información que llamamos, siempre es una Alice por la A, esa es una forma muy simplificada, la Alice, tenemos un Bob que es el receptor de la información, en este caso vamos a pensar que tenemos un canal público, o sea, es un canal que cualquier persona puede observar lo que está pasando y estamos enviando este mensaje y tenemos siempre una persona que quiere conocer este mensaje, es que es Eve que quiere decir la persona, no sé si hay una traducción, bueno, Eve Drop es como una persona que está escuchando y esto es como el enemigo y bueno, claramente un protocolo así es totalmente inseguro porque si Alice envía un mensaje a Bob en un canal público así Eve puede simplemente mirar lo que está escrito y sabe todo el contenido del mensaje. entonces ¿cómo se hace? ¿Cuál es la estratégica clásica? Esa es la cosa más fundamental es que tenemos Alice lo que tiene que hacer es poner su mensaje dentro de una cajita lo que sea cerrar esta caja con una llave enviar la caja cerrada a través de un canal público pero como la caja está cerrada en principio Eve no puede saber el contenido del mensaje entonces invista a Bob Bob lo recibe Bob tiene que tener la misma llave o una llave que pueda abrir esta cajita y conocer su mensaje esto es la forma más fundamental de pensar en un protocolo de criptografía bueno pero este tiene un problema y es que nada prohíbe de de tener también una copia de la llave esto es posible nosotros nunca sabemos si esto no puede pasar entonces ¿cuáles son las dificuldades? es que Alice y Bob tienen que compartir una llave de antemano o sea ellos tienen que saber que van a comunicar enviar un mensaje y que tienen que compartir esta llave y nunca sabemos si y no puede haber copiado esta llave de alguna forma bueno pero este es un protocolo de una forma muy antiguo porque sabemos que hoy en día si estamos en la net hacemos transacciones bancarias de forma segura y que dicen ahí que está seguro de forma criptográfica y no hay envío de llaves entonces ¿cómo funciona esto? entonces es una estrategia clásica pero moderna ¿no? ¿cómo se hace ahora? entonces Alice tiene su mensaje lo va a encriptar en binario le aplica una función y esta función va a hacer con que la mensaje se quede encriptada ¿ok? este mensaje encriptada es enviada por un canal público pero como hay aquí una función que es la llave lo que pasa es que Bob lo recibe lo recibe este mensaje encriptado hace la inversa de esta función de alguna forma tiene su mensaje descifrado en binario y tiene finalmente su mensaje en texto ¿ok? aquí pero ¿dónde está la seguridad de este tipo de protocolos? podemos decir que que Eve puede llegar aquí y pillar este mensaje encriptado pero yo que digo es que hay funciones aquí con esta función que tiene unas propiedades que hacen con que Eve le cuesta mucho saber cuál es la llave cómo descifrar este mensaje o sea hay un mensaje aquí que es compartido por Alice and Bob y que para Alice para saber cuál sería este mensaje esta llave tiene que tener un super ordenador o sea lo que digo es que hay estas funciones que son muy difíciles de computar pero con una función muy fácil de verificar muy fácil de verificar quiere decir que Alice and Bob pueden hacer las inversas pueden hacer procesado pero para Alice para Eve es muy difícil saber cuál es el origen de la función pero déjame explicar con el ejemplo que se utiliza para hacer esta encriptación y esta función con estas propiedades es la factorización en números primos es decir que yo tengo el 15 os pido que lo factoréis en números primos es decir con los números primos que el producto da el 15 ¿sabéis decirme? creo esto ¿no? bueno y si yo los doy el 3 por 5 es muy sencillo verificar que 3 por 5 es 15 pero ¿qué pasa? si os doy este número ¿me sabéis cuál es la factorización en números primos? esto es más difícil ¿no? yo no sé hacerlo pero os digo que un ordenador convencional lo puede hacer pero lo que pasa si tengo un número muy 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 largo ok antes de eso un ordenador convencional lo puede hacer y yo simplemente si me dan 3 números yo lo multiplico y me da este número es muy fácil para mí hacerlo o sea hacer la inversa de la factorización la verificación de la solución es muy sencilla para mí pero hacer la factorización tendría que utilizar un ordenador pero lo que pasa es que si yo aumento mucho la dimensión de ese número hay un punto que no hay ordenadores que me puedan solucionar o sea hay un algoritmo que lo hace pero puede tardar la unidad del universo ok entonces es un el mejor algoritmo clásico de factorización tarda un tiempo exponencial en el número de bits o sea en el tamaño de este de este número que quiero saber la factorización en primos aquí una curiosidad el número más largo factorizado hasta hoy tiene 232 dígitos y tardó como dos años y muchos muchos ordenadores para encontrar la factorización en números primos entonces como había dicho hay ok los protocolos criptográficos actualmente que se utilizan en la internet en las comunicaciones digitales son seguros pero tienen su seguridad baseada en el hecho que hay tareas que son muy difíciles de realizar o sea que es muy difícil computar la solución de ciertos problemas y también entonces que no es una una seguridad absoluta y también nadie me dice que mañana nos surge un matemático brillante y me encuentro un algoritmo eficiente para solucionar para solucionar la factorización en tiempo polynomial quiere decir que la persona que tenga este algoritmo va a poder acceder a todo lo que es secreto en la internet es un poder muy grande y por eso también creo que hay muy interés en esta área otra cosa que quería también comentaros aquí es la importancia de la llave los protocolos criptográficos lo que interesa es que Alice y Bob tengan una llave que compartan algo una llave que de alguna forma puede garantir la seguridad del protocolo pero el problema es que en el mundo clásico no existen llaves perfectas primero las llaves físicas pueden ser copiadas nadie prohíbe que se copie una llave otra cosa es que las edades matemáticas es decir estas que son como surgen como por la dificultad de computar algunas funciones pueden ser descifradas por supercomputadores por superordenadores o por algoritmos clásicos más eficientes entonces es que es una seguridad un poco inestable entonces por eso surge la cosa espectacular del protocolo cuántico y lo que el protocolo cuántico lo va a hacer es una distribución de llave que es incondicionalmente segura en que la seguridad se basea en la veracidad de las leyes de la física cuántica y que actualmente creemos que son verdaderas y ¿qué hace? ¿cómo hacemos este protocolo de excepción de llave? tenemos aquí Alice y Bob y ¿qué hace Alice? es tiene aquí una secuencia de bits que va de alguna forma a ser su llave será el código o la llave que compartirá con Bob para en el futuro tener una comunicación segura ¿qué Alice hace? es codificar cada bit de su secuencia en un estado cuántico o sea en un bit lo transforman en un qubit lo codifican en un estado cuántico de qubit lo que hace después es enviar esta secuencia de qubits a Bob a través de un canal cuántico público y Bob lo que hará es de alguna forma hacer medidas que le permitan sacar aquí esta secuencia de bits que Alice también tenía y así comparten la misma llave pero podéis preguntarme ¿dónde está la seguridad de esto? no hay nada seguro aquí o sea él no envío pero tenemos aquí if que también podría interceptar hacer copias observar cuáles son los sistemas cuánticos pues la ventaja de la cuántica como les había dicho es que primero si Eve va aquí a intentar observar uno de los qubits lo va a cambiar va a cambiar su estado y es en este cambio imagínense imaginemos que esto Bob va a recibir este qubit de una forma un poco diferente después hay una parte del protocolo que hacen comunicación clásica que llave en el teléfono y ellos al mismo modo pueden identificar que esto ha sido observado por Eve y pueden eliminar entonces eliminan el bit correspondiente a ese estado físico y ya está ahí tienen otra llave pero comparten igual una llave otra cosa es que no puede ser que Bob tenga aquí toda su llave y que lo que haya hecho Eve haya sido interceptar de alguna forma la comunicación aquí en el canal cuántico hacer copias y quedarse con una copia igual a Bob esto no pasa porque en la física cuántica la copia está prohibida no hay forma en general de hacer copia de esos estados cuánticos entonces si Bob recibe tres sabe que Eve no va a tener esos estados nunca entonces tenemos realmente un protocolo que hacen con que Alice y Bob compartan esta llave que es esta secuencia de bits de una forma totalmente privada hay dudas aquí o todas podéis preguntar claro pueden ser fotones sí puede ser fotones puede ser el spin del electrón o sea tiene que ser un electrón aislado no puede ser una corriente de electrones es mucho más complicado ¿cómo? claro los circuitos son muy claro aquí la dificultad cuando queremos hacer transmisión de información cuántica lo que se utiliza normalmente son fotones y se tiene que enviar un fotón a la vez se tiene que garantizar que este fotón no interactúa con el medio o sea a través de una fibra óptica sí podría hacer en el espacio que hay pocas interacciones con el medio pero sí la dificultad de este tipo de protocolos es que son muy muy complicados de hacer en la vida real o sea esto sirve para cosas es necesario un avance muy grande tecnológico para tener este tipo de cosas a larga escala pero esto ya existe ¿cómo? sí pero esto puede decir que estos protocolos ya existen por ejemplo en Ginebra ya está implementado y están los bancos conectados con protocolos de criptografía cuántica aquí puedo decir un poquito es la respuesta la criptografía cuántica sí que obliga a la utilización de sistemas que no son los convencionales es más difícil controlar porque tenemos que pensar cómo es el estado de una partícula hay un gran control del sistema y esto es muy difícil tecnológicamente por eso se hace también quería decir que hay otros protocolos cuánticos que son muy importantes tal como el Eckert 92 que no mencioné y que este protocolo cuántico es seguro no sólo para la podemos decir que está en la Gine es decir que tengo un protocolo que es seguro para teorías que aún son más fuertes que la física o sea es como una seguridad que para que no fuera seguro tendríamos que pensar que habría transmisión instantánea de información o sea podemos basear la seguridad de nuestros protocolos en asunciones muy muy débiles que toda la gente en los celos creen ¿vale? otra cosa es que esta seguridad es incondicional en teoría pero en la práctica es posible hackear estos sistemas electrónicos de hecho existe un ruso que no se me ha olvidado de poner aquí su nombre y que él pudo hacer el hacking de un sistema de criptografía cuántica porque siempre hay pérdida de esos fotones hay algo lo que os he presentado antes es un protocolo idealizado siempre que hay pérdida la cosa es un poquito diferente y aquí otra cosa es que realmente se pueden comprar sistemas cuánticos de distribución de llave comercial de distribución de llave y existen ya cuento aquí cuatro compañías que lo ofrecen que lo venden no sé cuánto valen pero quizás más barato porque ya tenemos cuatro y es algo interesante bueno siguiente quería hablarles también de otros logros de la información cuántica pero ahora mismo en el campo de la computación que es darnos un algoritmo que es mucho más fuerte de lo que existe en un mundo clásico que se conoce y realmente este llamado logaritmo de short permite destruir todos los secretos de la web ¿y por qué? porque este algoritmo realmente permite hacer la factorización de números de una forma mucho más eficiente que los algoritmos clásicos que se conocen entonces este artículo fue publicado diez años más tarde que el anterior este resultado es de 94 el otro era de 84 que 95 pero es de 94 realmente y es muy interesante porque aún reenforza que bueno podemos no querer hacer criptografía cuántica porque es muy complicada y obliga a un gran control de los sistemas pero digo yo si tengo un ordenador cuántico puedo entrar en cualquier que sea sistema clásico de internet y saber los secretos yo no voy a entrar en detalles de este algoritmo porque es bastante complicado puede decir que es un algoritmo que obliga a un control es como un ordenador y el ordenador tiene una cantidad muy muy grande de bits para poder operar y aquí el ordenador también necesita un ordenador con una gran cantidad de qubits para operar y esto desafortunadamente no es posible aún entonces que hay desarrollos pero yo creo que el estado del arte no sé si se dice así pero lo más avanzado que se tiene hasta ahora son ordenadores que pueden factorizar el número 15 y a veces hacen errores así que aún tarda mucho hasta que tengamos un ordenador cuántico otra cosa para finalizar quería hablarles de la comunicación cuántica y la comunicación cuántica es el estudio de cómo transmitir estados cuánticos a través de un canal cuántico de la forma de más eficiente y eso sirve por ejemplo para los protocolos de comunicación cuántica de criptografía cuántica por ejemplo porque hay envío de información cuántica de Alice para Bob por ejemplo y queremos optimizar este proceso entonces la comunicación cuántica piensa cómo hacerlo pero quería asignalarlos otra también descubierta de las iniciales que me parece muy interesante que es la transmisión de información a través de canales cuánticos y esto tiene un nombre más interesante que es la teleoportación cuántica ¿y qué es la teleoportación cuántica? es el envío a una distancia arbitraria de un estado cuántico es decir que si imaginemos que yo soy Alice y Bob está muy lejos yo tengo aquí un estado cuántico y le quiero enviar pero no le quiero enviar el estado físico quiero que el estado físico de alguna forma aparezca instantáneamente en el otro lado instantáneamente es entre comillas y es posible y es posible es posible hacer la teleoportación de un estado cuántico y esto la primera vez que fue logrado fue en 97 por esta persona bueno el equipo de Antoni Zaringer que está en en Viena pero también quería señalizar que estos protocolos la dificultad que existe es si tenemos una distancia muy larga hay muchas pérdidas entonces aunque en teoría yo pueda hacer teleportación cuántica a una distancia tan grande cuanto quiera hay un límite físico por lo que ha sido logrado hasta el momento y el límite está en 143 kilómetros y ha sido establecido entre Palma y Tenerife y se utilizan estas dos islas por las condiciones ambientales supongo por no haber mucha una atmósfera muy densa y bueno me parece interesante este hecho ¿es posible por cable o por el éter? por el éter éter que es por el aire sí son unos slicers muy es complicado porque son unos slicers muy alineados entre las dos islas y que se puede enviar ¿cómo? pues yo los detalles mentales ya no lo sé tanto pero sí le puedo pasar la referencia si quiere es que es interesante y es teórica entonces bueno para finalizar solo quería hacer este comentario ¿qué nos ofrece la información cuántica? bueno a partir de la criptografía incondicionalmente segura algoritmos más poderosos a la teleportación como había dicho hay también hoy en día hay la posibilidad de generar la literariedad de una forma no diría segura pero de generar verdadera la literariedad que no pasa un sistema clásico hay nuevos desarrollos también es importante la información cuántica para comprender sistemas de muchos cuerpos por ejemplo las interacciones es muy bueno también porque hay una motivación para grandes avances en el control de sistemas cuánticos para implementación de todos estos protocolos y la parte que también me parece muy interesante que está relacionada con mi trabajo que es una nueva comprensión de los fenómenos cuánticos o sea la información cuántica no es solo pensar ¿qué puedo hacer de nuevo con la información si tengo la física cuántica es pensar que la física cuántica era tan poco intuitiva pero yo cuando la miro desde un punto de vista con el lenguaje de la información sí que puede comprender las cosas de una forma diferente y mejor o sea yo creo que podrán existir en los tiempos futuros cercanos una mucho mejor comprensión de todo lo que es la física una explicación mucho más intuitiva de la física cuántica de lo que existía en el principio del siglo XX y bueno y con eso termino de la física y con eso de la física de la física